Estamos aquí en Colima entregando dos hospitales, uno que estará en operación próximamente y otro que ya está operando el Seguro Social. Dos nuevos hospitales para Colima. A la mamá. Muchas felicidades. Que es el mejor regalo del Día de las Madres tener al Presidente de la República junto a mí. Hola hermosa, ¿cómo te llamas? María José, qué bonito nombre. Tienes unos grandotes, hermosos. Hola, me da mucho gusto saludarles. Aquí tenemos nuestras tradicionales. ¿Cómo están? Estas son las famosas tradicionales. Aquí está toda la familia. ¿Y cuáles son las buenas? La de Mamey, Salabaza. ¿Cómo se llama la paletería? Paletas de la Villa. ¿Cuántos años? 60 años. 60 años ya la paletería. Ya de tradición. Mi papá venía por hieleras para llevarle a todos los jugadores de chivas acá a Manzanillo cuando veníamos a pretemporada. Imagínense lo buenas que están. Están muy buenas, ¿eh? Los estoy constatando. Están sabrosos. ¿Se me queda bien? Sí. Ahora sí es de cuatro saladas. ¿Quién dice que el futuro de México y del mundo está en los niños? Está muy bien. Ahí está la esperanza del mañana. Te da mucho gusto conocerle. Gracias por permitirme en esta visita tener la oportunidad de dialogar, de conocerle y de expresar el reconocimiento de su trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, es una serie, una colección de algunas de las fotos que tengo aquí. Es que quisiera tener. Una de las estrellas. Conseguirte con mucho periño. Muchísimas gracias. Gracias.